¡Hola a todos! El Instituto French Praha siempre es interesado en tu opinión. Por ello, nos encontramos con Joyo Mayo, uno de los parques más reconocidos y visitados de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿Puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. ¿De qué forma para ti tú crees que mejoraría tu estilo de vida el aprender inglés? Pues yo creo que se abren nuevas puertas para ir a estudiar al extranjero, para ingresar a otros trabajos y así poder tener nuevas oportunidades. Lo debido a la pandemia mundial, ¿qué tan difícil ha sido para ti encontrar o ingresar a cursos de inglés? Bueno, se puede decir que hay más opciones, hay más anuncios en internet, pero también la situación de que a veces no sabe uno si son verdaderos, si son buenos o si nada más son escuelas que están por estar. ¿De qué forma crees tú que mejoraría tu estilo de vida el aprender inglés? Que debería de ser ahora sí que es nuestra segunda lengua porque nos abre muchas puertas, tanto en la etapa de estudiante como en la etapa de profesionista. Es muy importante el inglés, muchos de los libros que a veces no se pasan al español están en inglés, muchos de los términos que vienen dependiendo de tu carrera vienen en inglés. Entonces sí, sí considero que es muy importante, ahora sí que es básico. Debido a la pandemia mundial, ¿qué tan difícil ha sido para ti ingresar a grupos de inglés o enterarte de cursos de inglés? Bueno, actualmente tenemos muchas plataformas en línea, aplicaciones que te ayudan a reforzar el idioma, a aprender, a leerlo, a escribirlo, incluso a compartirlo con otras personas. Entonces actualmente hay muchas formas, te digo, pero por desgracia no todos las explotamos en las plataformas que existen. Gracias. Gracias.